Entérate de la predicción del horóscopo de hoy jueves 5 de diciembre de 2019. Aries. Si tienes alguna discusión con tu pareja, evita darla por cerrada sin haber aclarado todos y cada uno de los temas puestos sobre la mesa. Si te dejas cuestiones pendientes, aparecerán en el momento menos oportuno y te aguarán la fiesta. Tauro. En el trabajo puede surgir una importante conversación con algún jefe, mantente alerta y preparado. Tu vida sentimental pasa por momentos turbulentos y debes tomar partido en una difícil decisión. No lo pospongas una vez más. Géminis. Deberás evitar tu vena más autoritaria con compañeros o subordinados en el trabajo, y procurar escuchar en todo momento sus opiniones para rebajar las tensiones. Tendrás así todo bajo control y comenzarás una racha de suerte. Cáncer. Procura no enfrentarte de forma directa a tus jefes o superiores si no quieres salir perjudicado. Tendrás que demostrarles con los hechos que tú estabas en los cierto, aunque te cueste un esfuerzo suplementario. Te será muy bien valorado. Leo. Puede que haya llegado hora de que te decidas por un chequeo médico, si tus problemas digestivos van a más, al menos deberás preocuparte por cuidar tu alimentación. Consulta a los especialistas adecuados para no arrepentirte después. Virgo. Puedes conseguir una modesta mejora de tus cuentas con la negociación de contratos relacionados con la casa o el automóvil que vencen en estos días, si dedicas un poco de tiempo a ver lo que ofrece la competencia y pelear por mejorar tus cláusulas. Libra. Tendrás suerte hoy en todo tipo de pruebas, exámenes o entrevistas de trabajo. Te sentirás cómodo en estas circunstancias, tanto por tus conocimientos como por la forma en que te hayas vestido, porque te dará seguridad para a verbalizar muy bien tus opciones. Escorpio. Hoy tu corazón estará por encima de la cabeza. Serás consciente de ello y no le darás importancia, porque te sentirás de cine. El momento actual es malo y te afecta, pero debes poner más carne en el asador si quieres mejorar. Sagitario. Los gastos domésticos te dan un respiro y parece que podrás disfrutar de un capricho por el que llevas suspirando desde hace tiempo. Te vendrá muy bien descansar y relajarte con algún viaje que tengas en mente. Capricornio. No te dejes vencer por tu timidez. Tu encanto natural puede ser apreciado por los demás siempre que consigas desprenderte de tus corazas. No te cierres en ti mismo y sé más expansivo. La lectura te producirá un gran placer. Acuario. Intenta no mostrar una actitud tan conservadora con el dinero porque se inicia un periodo con el nuevo mes de extras y excesos. Relaja un poco tu indignación y disfruta de los placeres de las compras y los caprichos. Piscis. Eres muy inteligente, pero te falla el autocontrol. Tus buenas dotes artísticas están reprimidas por tu intensa actividad profesional. ¿Qué tal si retomaras los lienzos del pasado para pintar un poco, o aquel instrumento de música que tanto te gustaba de pequeño?